Por el bien de todos, cuando más los necesitamos, cumplieron con su deber y lo esencial no se tuvo. Ahora es nuestro deber decidir el futuro de nuestro país, porque para la democracia todos somos esenciales. Este 5 de julio, vota en las elecciones extraordinarias presidenciales y congresuales. Junto a ti, la democracia no se detiene. Junta Central Electoral.